Hola Mauricio, muy buenos días, pues seguimos aquí al lado del tenis de campo en el Seguro Bolívar Open en las canchas del Club Camprestre en el sector del poblado de la ciudad de Medellín y tengo a Juliana Blizarazo, una de las tenistas colombianas que nos han representado, que estuvo ayer en actividad. ¿Qué nos puede contar de esa gran experiencia que tuvo en este Seguro Bolívar? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues la verdad fue un partido bastante duro. El primer set creo que no me sentí jugando bien, ella jugó mucho mejor. El segundo estuve un poco más tranquila, supe aprovechar mejor la situación. Gané puntos importantes que me ayudaron al marcador, pero al final del set no se pudo en el 6-5. Muchos errores y ella aprovechó la situación. Claro, una gran experiencia. Tú has tenido un trabajo muy importante, sobre todo también en el viejo continente, donde has entrenado en Italia. Háblanos acerca de tu vida, que queremos conocer esa parte también humana que tienes. Bueno, pues yo llevo dos años entrenando en Verona, Italia. Pues me fui para allá, sobre todo por los torneos, porque hay mucha facilidad para viajar. También por el tenis, porque allá está el nivel mundial en el tenis. Y pues la verdad, me siento muy bien allá. Creo que el entrenarme allá, el jugar allá, me va a ayudar mucho a jugar mejor, a poder mejorar el ranking y ese es mi objetivo. Claro, además hay un calendario amplio en este 2014. ¿Qué sigue para usted en materia deportiva? Bueno, la próxima semana juego el torneo de Bogotá. Después viajaría a Europa a seguir con los torneos de 25.000, 50.000 para poder subir en el ranking y poder jugar torneos más grandes. Cucuteña, usted de nacimiento. ¿Cuál es el mensaje para esas futuras generaciones que quieren entrenar, que quieren practicar este bonito deporte como es el tenis de campo? Bueno, sobre todo mucha perseverancia, disciplina. Pues el tenis es un deporte donde se gana, se pierde todas las semanas y pues toca seguir adelante. Un torneo te puede cambiar el año, así que toca seguir con todos los torneos. Claro que sí, muchas gracias. Entonces a Juliana Lizarazo, otra de las deportistas colombianas que están en este Seguro Bolívar Open, que tendrá transmisión en directo de Teleantioquia a mi canal con las semifinales el día sábado y posteriormente la gran final el día domingo. Esa es la información que le tengo, Mauricio. Continúe usted con más Teleantioquia Noticias de la Mañana. Muy buenos días.